Hola, buenas tardes. Aquí estamos en nuestro espacio saludable de hoy. Hoy os quería hablar de las mascotas. Sí, de las mascotas de nuestros animalitos, estos que tenemos por casa. Las mascotas como terapia. Quería comentaros que hay unos datos que dicen que el 56% de la población tienen una mascota de la población mundial. En España se habla que hay 29 millones de mascotas. Hay más de 29 millones de mascotas, de las cuales 9 millones son perros y 7 millones son gatos. En España el número de perros y de gatos supera al número de niños menores de 15 años. Que impresiona un poco el dato, quiere decir que hay muchísimas mascotas. O sea, hablamos de 29 millones de mascotas. Bueno, tienen un efecto beneficioso. Las mascotas se pueden considerar una terapia porque actúan a muchos niveles y aportan beneficios y forman parte de nuestra vida, de nuestro entorno y de nuestra unidad familiar. Lo que sí que hay que tener en cuenta es que cuando tenemos una mascota tenemos que ser responsables. Tener en cuenta que una mascota no es un capricho y que es un servido, que hay que cuidarlo, hay que tratarlo bien, hay que ocuparse de él. Es importante que todos los miembros de una unidad familiar deseen tener esa mascota porque si no es preferible que no se decida tenerla en casa y por eso es importante. Además hay que tener en cuenta la economía porque supone unos gastos y que una mascota va a estar con nosotros durante muchos años. Tienen una vida larga y entonces hay que tener todo eso en cuenta. Nos hace ser más felices, interactuamos con ellos, hace que nos olvidemos de nuestros problemas, de cosas que nos van pasando día a día y de esta forma hace que tengamos una mayor secreción de hormonas saludables, de buenas hormonas como son la oxitocina, como es la serotonina y como es la dopamina. La oxitocina que ya hemos hablado en alguna ocasión que es la hormona de la felicidad. Además disminuyen las hormonas que nos producen más estrés como son el cortisol y la adrenalina. Hacen que aumente nuestra vida social. Como tenemos que salir varias veces con ellas, con nuestros perros, digamos a pasear, pues bueno, siempre acudimos a sitios donde hay más personas que también tienen perro y bueno, no es obligatorio pero sí que se interactúa y se habla con ellos o incluso los ves más veces y reconoces ya gente pues porque pasean a la parte que tú, a tu, a su perro, a su mascota. También hace que aumente nuestra actividad física, claro, entre ir y venir y volver y andar y subir y bajar y estar, pues bueno, hace que nos tengamos que mover de casa y evitamos el sedentarismo porque eso es lo que tenemos que procurar. O sea, el que tienen sus necesidades los animales, estas mascotas, entonces tenemos que preocuparnos de ellos y entonces con estas características hará actualmente nuestra actividad física y que nos movamos más. En los niños, en los niños, en los niños tienen unos grandes efectos beneficiosos porque hace que los niños sean más responsables, tengan más empatía, tengan más compasión y sobre todo eso es, les ayuda a compartir con ellos, a jugar con ellos, a compartir muchas más cosas. En niños que tienen algún déficit o algún problema de atención o algo a nivel psicológico, incluso pues si tienen algún problema depresivo, ayuda a que superen esta situación. La verdad es que los niños producen un efecto muy positivo. Digamos que también las mascotas aumentan nuestra autoestima, digamos que cuando llegamos a casa nuestra mascota nos recibe, vamos, nos hace la ola cada vez que llegamos a casa y todo eso la verdad que es que produce satisfacción y la verdad que sienta bien. Suelen decir que incluso te reciben muchísimo mejor que cualquier otro miembro de la familia. Bueno, pues la verdad es que es agradable, que es muy agradable. Además, para nuestra mascota, pues somos, bueno, pues no pueden manifestarlo, pero la verdad es que su forma de comportamiento y cómo te tratan es muy agradable porque, bueno, pues eres para ellos la mejor persona del mundo. Con lo cual, bueno, pues hace que personas que vivan en soledad o que tengan poca autoestima, pues bueno, ayudan y favorecen que esa soledad sea mejor llevada, sea más llevadera. Bueno, pues en principio esto es todo. La verdad es que está claro que hay muchísimas personas que tienen mascotas, que tenemos que ser responsables con ellos porque no es un juguete y porque nos pueden hacer la vida más agradable. Pero también tener en cuenta que tenemos que tener, estar todos de acuerdo en una casa, depende en qué condiciones, para que tengamos, decidamos, tener a este miembro más en nuestra comunidad familiar. Bueno, pues esto es todo. Un saludo y hasta luego.